La ciudad de Guadalajara Bueno, depende de los conciertos que haya. No, pero no suelo. El Apóstol quizá. Tiro más por él. Pero si no, no. No, algún concierto si sale en la Plaza de la Quintana. Pero si no, tampoco nada especial. No hago nada especial. Y este año me tengo que trabajar así que nada. Los tengo vistos en la Plaza y en la Alameda. Pero sí, últimamente sí, en casa. Por cuestiones de trabajo, porque me toca trabajar al día siguiente. Entonces nada. Pues sí, yo tengo pensado ir así a algún par de conciertos. Me parece que está muy bien el programa de las fiestas. Yo suelo ir más a los conciertos que ponen en el Taurán, la verdad. Porque hay menos gente y me gustan más. Pues muy bien, me parece que escogieron muy bien a la Vistadera como pregonero. Ay, sí, voy a trabajar duro. ¿Y eso? Porque tengo una heladería aquí y hay que aprovechar la oportunidad. Pero bueno, mi familia seguramente va a participar en todo. No, es que el niño tiene un año y medio, entonces va a ser concierto o no. Aposto. Hay mucho más ambiente. No suelo ir normalmente. Es raro. No me gusta cuando hay ya así mucho ruido. Ya no tengo edad para escuchar tanto ruido. Venimos a dar una vuelta y sí, más o menos tomas algo por ahí. Pero lo que es a la fiesta de baile. Mira que a mí me encanta bailar. Pero bueno. No, más o menos en las dos me comporto igual. Quiero decir que no te creas. No suelo andar mucho por aquí. Viene mucha gente de fuera y hay mucho... No, que va. Fui una vez, casi quedo desvestida allí. Dije que no volvía. Dije, no vuelvo. Casi me quedo allí desnuda. Dije yo, nada, no vuelvo. Además con el humo y todo. No. Me gusta verlo y lo veo desde la televisión a cabo antes.